Ya son más los nicaragüenses que se están atreviendo a entrar al negocio de las aplicaciones para dispositivos inteligentes. Conozcamos este caso. Panchito, el granjero amistoso, es la aplicación que ha desarrollado un grupo de matagalpinos con ganas de competir en el enorme mercado de las aplicaciones para dispositivos Android. Los dedos traviesos de quien descarga la aplicación logran interactuar con Panchito. Nace Panchito porque además de querer incursionar en este mercado, queríamos iniciar con una idea de un personaje que nos identificara. Que pudieran decir, es latino, es nicaragüense. Y un juego sencillo, gracioso, que pudiera llamar la atención y que pudiera ser para cualquier tipo de público. Bueno, en especial niños, porque son los que más les agrada estar molestando al muñequito. Se trata de un muñequito que se instala con una parcela de tierra en tu teléfono celular y vos lo molestas y no lo dejas que él haga su trabajo en paz. La aplicación tiene pocos días en el Google Play y ya ha tenido éxito, pero no necesariamente el que ellos esperaban. Y la persona que te lo puede comprar te lo puede craquear. Porque una persona de China nos compró la aplicación y la tomó como suya y ahora tiene 9000 descargas desde su página. Pero antes de decepcionarnos, primero nos pusimos a ver, pusimos a investigar en la página de él y de esas 9000 descargas pues dicen que es gracioso, que las personas que lo han bajado y eso pues nos trae para nosotros buena expectativa. Esta aplicación está disponible para dispositivos Android y cuesta 99 centavos de dólar. Sus creadores no esperan grandes ganancias por ahora, pero esperan aprender del mercado para luego entrar con otro juego, una matagalpa virtual con mundos y niveles. Sin embargo, desarrollar una aplicación en Nicaragua no es nada fácil. No te van a enseñar en ningún lado, uno tiene que ser un poco, querer experimentar sobre nuevas cosas. Hay libros, los libros son un poco caros, pero igual uno puede encontrar mucha ayuda en videotutoriales, mucha ayuda en foros, hay bastante documentación que uno puede revisar, pero eso sí, hay que ser autodidacta. Tampoco es nada fácil lograr que la aplicación se vuelva viral, pero estos emprendedores tienen esperanzas y entusiasmo. Tal vez algún día tengamos a un Panchito golpeando a los pájaros de Angry Birds y va a ser muy bueno, pero tal vez algún día.